Bueno, este es el proyecto que tengo pensado hacer, hacer el lago ornamental aquí abajo de la casa Yo anteriormente ya había hecho este plancito con estopas y tierra Entonces, lo siguiente es hacer el hueco Ya comencé Vamos paso por paso Y hacer el lago aquí En este espacio con la cascada Bueno, aquí este es el segundo día de este proyecto del lago Ya aquí está la tierra que he sacado del hueco Porque apenas es muy pequeño Entonces la he puesto aquí Porque quiero rellenar este plan aquí Bueno, aquí seguimos con el proyecto Le he hecho por raticos No lo he hecho constantemente Entonces, desde hace tres días que no he hecho nada No he trabajado Entonces, aquí voy Y aquí voy Estoy mostrando como va el proyecto Así va a quedar el lago Le hice tres niveles Porque para que tengan Se curan del calor o del frío Le voy a echar un poquito de cemento Una capa de cemento El paso a seguir Es echarle mallita de pollo Ya le tenemos aquí Tamaña de pollo Y estamos echándole una capa de cemento delgada Y después obviamente vamos a impermeabilizar Y a ponerle el plástico Ya lo compramos Se puede dejar así Pero como ya le compré el plástico Le voy a poner el plástico De esta manera El estanque O el laguito Ya está Con el recubrimiento de cemento Siempre con un recubrimiento delgado Porque le voy a colocar Varias cosas O el plástico Tengo ese Aquí se llama jimbolón Abajo para que no se pique el plástico Y bueno Y después colocar Unos plásticos que tengo ahí Estoy muy contentos Ahí eben Unos plástico Y luego Seil Unos plástico Ineck Unos plástico Yaffron Y Y olhos plástico Cómäl Men私 i y Tit Este es como el estado casi final del lago, decidí hacer un laguito para las tortugas, no quise meterlas junto con los peces porque me decían que de pronto se las comía, las tortugas comían a los peces, entonces decidí hacerle el laguito de las tortugas acá. Y así está quedando, así va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!